Buenas gentes en este tutorial vamos a llevar a cabo la parte del rigging de la boca seguramente haga otra parte con la parte de la dentadura porque lo quiero hacer con un personaje de un proyecto que estoy terminando o esperemos a ver si lo terminamos pero mientras os lo enseño con Voldemort para que veáis cómo tenéis que hacer a cabo los pesos y de esta manera ya el rigging digamos que facial queda bastante bastante completado no olvidéis que tenéis el capítulo de los ojos que os aparecerá aquí arriba por tanto no lo voy a volver a explicar ya lo tenéis perfectamente para llevar a cabo el rigging de los ojos de cualquier personaje y en este lo que vamos a hacer es ver el rigging de la boca véase este vale para ello lo que hacemos es muy sencillo el proceso es sacar de aquí un hueso que es el que va a determinar el control del maxiliar superior y el inferior vale para ello nos vamos simplemente a esqueletón crear joints y hacemos clic aquí hacemos aquí un clic y aquí otro que es aquí donde se va a llevar a cabo el control de esto vale condiciones que una condición sine qua non para llevar a cabo lo que es la creación de cualquier rig que por así decirlo facial o cualquier rig de en este caso bucal tiene que estar modelado sí o sí la parte está la parte de lo que es la laringe faringe vamos lo que tiene que ser la parte interna de la boca porque porque si no entonces veríais una cavidad veríais el vacío y eso puede quedar muy mal en vuestros renders o en vuestras animaciones y por tanto otra de las claves que tiene que estar mapeado tenéis tutoriales de mapeado insisto no sólo de personajes sino de criaturas en el canal de uod studio vale una vez ya aclarado esto vamos a llevar a cabo vamos a consolidar la creación del maxiliar inferior que sería aproximadamente por aquí y por aquí vale en el caso de que tuviésemos una dentadura lo único que habría que hacer es hacer un padre es decir la parte de arriba iría emparentada con este y la parte de abajo día con este pero en este tutorial para darle más sin río sobre todo para darle sobre todo más protagonismo os haré otro con lo que es la parte de los dos vale seguramente repetir esta parte pero de esa manera se potencia todo bueno pues una vez que ya tenemos hecho esto lo único tenemos que hacer es si queremos detallar podemos detallar no olvidéis jamás que si yo quiero este hueso que sólo se mueva este hueso simplemente dándole a la de ahora tecla insert al igual que hicimos con el tutorial del cambio de pivotes simplemente con ellos sólo hacemos que se mueva este hueso vale pero por contrario claro si yo hago que éste se mueva este que esté a su altura vale esto es importantísimo bueno esto por tanto lo vamos a dejar aquí un poquito más abajo vale ahora vamos al mediador de la cuestión para que todo esto funcione tenemos que hacer primero el bin skin vale seleccionamos primero lo que es el conjunto de huesos y seleccionamos en este caso yo voy a seleccionar a y si no se me fríen las retinas con tanto verde me voy a skin bien skin y asegurados de que tengáis esta configuración es la más propicia no digo de que sea única universal chachi pastuki aunque lo puede ser pero digo de que es digamos que la recomendada vale y ahora mismo lo que tenemos es un vol de amor que se puede mover es un vol de amor que se puede mover veis se puede mover se deforma por supuesto y además fijaros que si yo muevo esto se deforman los ojos cuando os pase esto no os asustéis porque esto es debido a que obviamente esto es un rig y necesita pesos eso que puse tanto énfasis en los tutoriales de quick write pues esto tenemos que hacerlo seleccionamos lo que son los vértices nos vamos aquí y hacemos una selección más o menos hasta la parte del cuello vamos a quitar estos de aquí vamos a decirle de que quite los joints porque si no es más fácil sí aproximadamente con esto yo creo que me sirve sí con esto sí vale pues con estos vértices lo que tenemos que hacer es irnos a componente selección de componente es decir generar editors y componen editor y aquí donde está en smooth skins esto ya lo vimos en nuestro tutorial ya sabéis seleccionáis todo y le ponéis uno qué va a pasar que el hueso que controle la mandíbula inferior es decir el maximidad inferior va a perder toda la influencia voy a volver a pillarlo desde arriba porque en el pillado último vamos a pillar desde aquí otra vez y esta manera esto os puede ayudar sobre todo luego también hacer poses impresionantes de vuestros personajes el hecho de que queráis que el personaje hable o que parezca que está hablando o que yo que sé que parezca que está escribiendo un grito o lo que sea os puede ayudar vale si yo ahora selecciona voldemort bueno si ahora selecciona voldemort no me pasaría nada o sea así funcionaría pero lo que tengo que hacer es seleccionar mi conjunto de huesos y asignarle controladores lo voy aquí definición y me voy aquí esto ahora mismo no me interesa así que no os preocupéis esto es enseñaros esto si ahora me voy aquí fijaros de que voldemort se mueve perfectamente tendríamos que lidiar un poquillo con lo que es el cuello pero fijaros cómo se mueve con respecto a los ojos vale las pestañas que habría que hacer las pestañas que habéis visto que van un poco a su bola habría que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente tendríamos que seleccionar todos 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 sus vértices nos iríamos a windows general editor componen editor no seríamos aquí que sólo le pida cabeza pero como veis tienen pesos intermedios tienen que ser pesos de a uno vale en el caso de que la para que las pestañas sigan a esto ya veremos cómo es lo de las cejas como las pestañas cuando se cierre todo eso ya lo veremos y si yo ahora lo selecciono veis a la perfección a las mil maravillas vale ahora si yo selecciono el hueso máximo por así decirlo del maxiliar inferior veis que no se está abriendo la boca vale pues esto es tan simple de que me voy a quedar con la copla de cuál es este hueso que seguramente será el joy entre el joy 5 vale lo voy a dejar aquí un poquito bajo seleccionó la cabeza me voy a penis kit y me voy en el joy y fijaos lo que pase cuando voy a empieza a pintar vamos en replace vamos a darle uno no tanto por favor en esta zona no tanto vamos a bajar aquí porque si no entonces se os puede quedar una apertura bastante mala de la boca vamos a quitarlo vamos a quitar los joy y ahí veis eso lo que estoy haciendo con esto lo que hago es empiezo a hacer que mi personaje abra la boca poco a poco poco a poco poquito a poquito hasta esto la parte de aquí como esto tendría que tener dentadura esto sí ponerle que tenga bastante para que esto se vaya bajando hay aproximadamente aquí luego lo suavizamos para que lo veáis bien y este de aquí le hacemos esta apertura también por aquí a la próxima vez como ya tenemos conseguimos de que nuestro personaje abra la boca vale mejor hable por supuesto y ahora vamos a ir viendo claves esto lo que vamos a hacer es irlo poniendo por aquí darle un poquito más de caña aquí fijaros lo importante que es el modelado con con topología veis esto de aquí que se me estaba quedando un poco cacafuti pues fijaros ahora como con el suavizado empiezo a ir suavizando toda la zona y conseguimos una apertura de boca mucho más realista mucho más real y ya conseguimos de esta manera de que el personaje de voldemort empieza a abrir la boca de forma más realista herramientas a tener en cuenta no olvidéis de que también tenéis el hammer skin waves que os puede ayudar muchísimo aquí a mejorar este este por ejemplo aquí lo tendríamos que usar y os puede ayudar bastante no digo de que simplemente haya que usarlo es que os ayude veis y ahora la apertura de la boca está genial tendréis esto es importantísimo vale de la misma forma voy a aplicar aquí un poquito de hammer y en este también hay en esta parte de aquí no lo que vamos a hacer es aquí jugar un poquito con pesos vamos a jugar aquí un poquito con los pesos ahí perfecto ahí veis esto es lo que me interesa vale pues con esto prácticamente ya lo tendríamos prácticamente ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a repasar el mirror de lo que sería el mirror de los del rigging esto de aquí por ejemplo lo tendríamos que fusionar bastante este de aquí no podríamos dejar así 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 vale pues ahora lo que hacemos es seleccionamos la línea central línea central botón derecho con el control presionado botón derecho de ratón tu vértices tu vértices y ahora con el shift presionado y con el botón izquierdo de ratón seleccionáis todo para que se deseleccione lo que habéis seleccionado anteriormente y ahora simplemente os vais a mi error skin weights dejáis esto tal cual y fijados vale que hay alguno que se me ha que se ha revelado y todo eso hammer skin weights y ahí lo tenéis y ahí tenéis perfectamente la apertura bucal en este caso de voldemort no tenía mucho más misterio no tiene mucho más misterio esto es así pero esto hay que explicarlo y fijaros lo bien que podemos hacerlo podemos ampliar el margen también de aquí de la apertura podemos podríamos darle aquí una transición de hecho ya sabéis de que siempre hay que transicionar bien lo que son los huesos es decir por ejemplo vamos a decirle de que esta parte de aquí transición es decirle que transición de más desde arriba ahí también la parte interna para conseguir digamos que un efecto mucho mejor de apertura de boca veis ahora mucho mejor pues nada esto sería ya simplemente ir retocando retocando y retocando pesos por ejemplo esto de aquí veis que se me ha quedado un poquillo aquí cacafuti pues nada vamos tocando hasta que lo tengamos ya al gusto bastante bastante mejor bastante bastante mejor y estos de aquí vamos a hacer lo mismo este y este este par de tres ahí veis cuidado con las aperturas de bocas los huesos siempre se le pueden mantener un límite no queramos que nos pase lo que le pasaba al malo de la momia que parece que va a salir de aquí va a salir mangostas y al final vamos a tener pues pues una desgracia con su propio con su propia boca vale pero con esto lo tenéis perfectamente fijaros que también podemos conseguir efectos bastante chulos fijaos lo bien que está la parte bastante bien controlada pues bien esto es lo que os digo esto es más que nada para que llevaseis a cabo correctamente lo que son los pesos correctamente lo que son los pesos y veremos en otro apartado como sería pues ligándolo con lo que es dentadura y todo eso pero con esto ya lo tenéis perfectamente para llevar a cabo este tipo de pesos y ya por último vamos a culminarlo finalmente con un último mirror control y ya con esto ya lo dejaríamos ya perfecto en el caso de que quisiéramos ir más allá bueno en este caso si no nos lo hace bien ya sabéis de que lo que hacemos es simplemente acudimos al hammer vamos a limpiar este vamos a vale sí sí está bien lo que pasa es que era por esto vale sí sí está bien pues nada gente esto sí que ha sido todo espero que os haya gustado darle al like suscribiros apostar por el canal uodestudio y nada por lo demás os en plazo que dejéis vuestros comentarios en la caja de comentarios del canal y todos vuestros pues eso vuestras impresiones vuestros comentarios no olvidéis que esto también sería clave para crear blend 6 fijaros de que esta manera podemos hacerle de que haga la F pronuncie la F que pronuncie la A que pronuncie la O todas este tipo de cosas que se puede utilizar incluso para VTubers así que nada y por lo demás pues nada nos vemos en los siguientes vídeos un fuerte abrazo lo tengo que hacer y un saludo a todas y a todos gracias 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 por ver el video.